Ayer comenzó el tiempo de cuaresma con el miércoles de ceniza, sobre ello escribe esta semana el Cardenal Osoro en su carta semanal que titula La cuaresma, tiempo para el encuentro y la conversión. En ella nos recuerda que este periodo siempre se presenta ante nosotros para enfrentarnos a la volatilidad, fragmentación y polarización con las armas que nos ofrece Jesucristo, el ayuno, la oración y la limosna. Es la manera con la que quiere entrar en nuestras vidas para que podamos profundizar o volver a ese camino de renovación en el que nos encontramos con él para dejarnos envolver por su amor. 40 días en los que podemos volver a descubrir lo más original del ser cristiano y miembro de la iglesia. Para hacer este camino, convencidos de que nuestra conversión puede mejorar el mundo, el Cardenal Osoro nos ofrece hacer tres cambios de moneda. Cambiar la moneda de la volatilidad por la de la oración, teniendo un diálogo abierto y sincero con Dios. Cambiar la moneda de la fragmentación por la del ayuno y cambiar la moneda de la polarización por la de la limosna. El tiempo de Cuaresma nos permite vivir esta conversión. Seamos valientes para construir nuestra vida con esas tres monedas, oración, ayuno y limosna.